Aquí estamos Los chupichos son tres Ahí están los mapaches Pulgoso Yo no sabía que se las estaban así Ahí están los otros Están arriba del árbol Este se va Esta es la vida salvaje de Miami Ahora estamos andando en bicicleta Ahí está Romina y Jacqueline Ahí están los chiquitos Cuidado Romina Acá están los animalitos Sueltos Cuidado Romina Acá está Cuidado Cuidado Romina No, no le hace nada Sí, pero capaz que quiere comida Hola ¿Cómo te llamás? Ok, saludos para Uruguay Ah, Raccoon se llama Mirá cómo hace Raccoon madre Ok Vamos, vamos, que están con los viejitos Ok Vamos Romina Saluda al tío y la tía Olga Hola Saluda Hola No puedo más No puede más, está cansada No puede más No puede más Gracias.